hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal estoy feliz de estar acá con ustedes dándole esta información alguien me contactó por instagram si ya me conoces por cierto soy pinceladas alguien me contactó por instagram diciéndome que había un concurso acerca de un shell así que yo dije bueno se lo voy a informar porque no todo el mundo anda pendiente de eso dale like si te gustan estos vídeos donde pinceladas te da información de algunos concursos la cuestión es que en facebook publicaron esto también en discord y yo les voy a dejar todos estos enlaces en la descripción para que vayan y participen este concurso es para poder ganarte 200 shell o sea uno de los 200 yo sé que es difícil pero mucha gente me hizo caso la vez pasada jugó el tercero y se ganó su robot y su arma en aquel entonces entonces de qué va este concurso el amigo que me contactó me dijo que estaba basado en el vídeo que compartió war robots hace hace unos días atrás que acerca de unos pilotos y se llama el equipo b que no tenía subtítulos en español entonces yo más o menos me puse a ver el vídeo me puse a ver de qué iba todo esto y también hice una investigación para traer esta información les voy a dar el nombre del piloto porque en esta encuesta te preguntan el nombre del piloto nuevo y si ya lo sabes deja en los comentarios súper sencillo esta información que les voy a compartir es totalmente basada en mi investigación si yo lo investigué yo lo miré en el vídeo si necesitas hacer un copy paste panita tranquilo te puedes pasar en este vídeo no hay problema porque bueno si a los youtubers oficiales no nos comparten esto pues está difícil yo sí que lo comparto con la comunidad no hay problema vamos a ver de qué les digo para que tengan una idea se me perdió ok acá porque más o menos es esto el piloto hace su aparición si en este episodio se llama equipo b como ven allí si es ese que parece un robot como ustedes ven un robot si es el primer piloto de esa clase al parecer todo esto que les estoy diciendo lo investigue pregunté y no es totalmente verificado lo que si es verificado es que va a salir en la próxima actualización 6.9 y porque si va a salir y va a salir al parecer va a salir una edición especial del de meter pero bueno me parece interesante esto del amigo del piloto porque dije yo va a estar chetadito con esto que investigue bueno déjame los comentarios tu opinión qué te parece el diseño de ese piloto me parece pues novedoso y es un robot que maneja a un robot pues está como la cosa si tú sabes pero bueno la cuestión es que está bastante vistoso el diseño me gustó qué fue lo que investigó pinceladas bueno aquí te lo voy a dar quizás sean spoilers quizás sea equivocación mía pero es información que extraje del vídeo porque me puse a verlo si piense el significado de el nombre del nuevo piloto es app meter sí que sería más o menos aplicación para el de meter supuestamente es un robot que maneja inteligencia artificial que va a aplicar unos sistemas de códigos especiales para mejorar el desempeño del de meter dándole una habilidad bastante bastante buena la habilidad no la conseguí pero la habilidad se llama yo te lo voy a mostrar acá se va a llamar sinergia android de android sinergia al parecer puede estar relacionada al que va a absorber mucho más daño y lo y te va a reparar muchísimo la vida ojo con eso eso fue lo que conseguí por un lado por otro lado en el vídeo me puse a ver el diálogo del piloto y extraje dos cosas interesantes la primera el piloto dice estoy recargando mi batería más rápido entonces puede ser puede ser que recargue la habilidad del de meter más rápido qué piensas tú de eso va a estar chetado o no chetado y la habilidad se recarga más rápido dejaba en los comentarios tu opinión y la otra frase que saqué es estaba en modo sigiloso para reducir mis posibilidades de detección o sigiloso lo único yo tengo modo sigiloso en el de meter si le colocó clarking unit bueno la cuestión es que esas dos frases me llamaba la atención y yo dije bueno voy a compartir con ustedes qué les parece un de meter que tenga modo sigilo está bastante como que loco verdad porque ya por sí que está bastante chetado con sigilo va a estar mucho más chetado investigue por allí la opinión de otras personas que les pregunté acerca de esto sí y pues al parecer el de meter a pesar de que es muy fuerte sigue siendo muy vulnerable ya que se teletransporta al aliado y se queda allí y puede ser destruido muy fácil así que bueno esa fue la información que les comparto hoy pero cuál es el bendito nombre del piloto para que participen en la encuesta es ese que está allí vayan y participen ojo copien eso bien es una app m guioncito un 3p y una r así como lo ven en pantalla y colocan su idea de verdad les deseo que participen y se puedan ganar uno de estos premios y por qué no pues si te gustó este vídeo te suscribas al canal que eso me ayuda me ayuda bastante gente me despido que sigas teniendo un bonito día bye bye